Bueno muchachos, según un portal argentino y también replicado por Reddit.com Bueno, es respecto a la compra de la posibilidad de Argentina de adquirir helicópteros S-70i Incluso lo pueden encontrar en Zonamilitar.com Sería para reemplazos de helicópteros VL-UH-1 del Comando de Aviación del Ejército También para repotenciar el helicóptero Wey Esto de comprar helicópteros de la Sikorsky S-70 Blachow Que son los mismos chilenos Bajo la licencia polaca que es PZL Mielex Tiene una filial en ese país Lockheed Martin La intención sería adquirir dos unidades Aproximadamente 50 millones de dólares Que sería la negociación con ese gobierno de la Argentina y Polonia A través del BGK Banco Nacional de Desarrollo Polaco Esto hipotéticamente sería una adquisición de los S-70i ¿Y por qué? Digo hipotéticamente Porque esto fue dentro de la reunión que sostuvo durante el mes de abril Específicamente el 7 de abril Entre el ministro de defensa Agustín Rossi Y el almirante Craig Foller Jefe del Comando Sur Que visitó ese país en esos días que le ha anunciado También el alto mando militar informó que la propuesta Que el gobierno de Estados Unidos puede presentar también Helicópteros UH-60M Ofrecido a través de lo que se conoce como FMS Ventas Militares Internacionales No obstante El precio final por unidades y el financiamiento No fueron atractivos Para las autoridades nacionales Al presente el Estado De Argentina Negocia Avanzando en el resto de decisión De poder adquirir Una firma Un contrato de crédito público Que aún no se ha confirmado De concretarse Van a incorporar los S-70i Que significa un salto de capacidades Considerable para los comandos de aviación de Argentina Que viene evaluando El reemplazo de sus helicópteros De la última década A pesar que S-70i es poco Frente al requerimiento manifestado por los miembros de unidades Que sitúa a 20 helicópteros medianos Puede ser un comienzo Innecesario Para el recambio de los Wey Conceptualmente en ese concepto También la primera etapa Como se contempla los UH-1H De diversos roles Ocupan un lugar de los Eurocopter A-330 Super Puma De lo que solamente hay una unidad operativa Según el portal Argentino Zona Militar Que es otro de los portales Que también dio la información Serían 50 millones Y serían dos unidades Vamos a ver Es el mismo helicóptero que compró Chile A diferencia que Chile compró 6 Supuestamente Chile tenía que haber comprado En total 12 Con la presencia Del comandante Del comando sur El almirante Grey Faller De cierta forma Se trata de negociar Esta compra Con la empresa polaca Que es una filial De Lockheed Martin En esa zona Aunque no le guste Los argentinos Están pidiendo ayuda A Estados Unidos Para adquirir este tipo de bichos Aunque no le guste A los argentinos Hay que recordar Que La primera línea De este tipo de helicópteros Fueron operados Por la fuerza A nivel de la región Por la fuerza aérea de Chile Este tipo de helicópteros Con la posibilidad económica Del país En este caso de Chile De un proceso De nuevas adquisiciones Y ampliar también Su flota de helicópteros Es así Que sería Una de las Antorchas O la posibilidad De poder tener Argentina De tener Este tipo de helicópteros Vamos a ver Que pasa Hay varios cuestionamientos En el tema Argentina No sé Si estarán muy de acuerdo Después de todo El tema Que está sucediendo Con las vacunas En ese país No sé Si habrá dinero Para comprar Este tipo de bichos Ahí Aunque tienen un fondo Ellos No creo que Bueno Hay que ver Para creer En resumidas cuentas No queda otra No queda otra No queda otra No queda otra No queda otra